¡Ale, ale! Y el pica suave negro en el tambor De Chuito dar un golpe en el ping-pong Y la reina va a cantar La Gigi va a rodear Se ha formado ya el gran grupo Chuito mira, suena los cueros Toca, toca, toca los cueros Tira las reyes en el ocuero Soy agua y yo no me muero Y a los de las de mi yo no me quedo Para que los sacan todos los saceros ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Chuito mira, suena los cueros Toca, toca, toca los cueros Tírele las reyes, tírele los vuelos Soy abusa, yo no me muero Mi madre a las reyes, yo no me quiero Para que no se ha pasado hasta cero Tírele, tírele, tírele Que se ha formado ya el gran mundo Gracias